bueno dice la entalpía de combustión a 25 grados del grafito entalpía de combustión de grafito el grafito es carbono ¿vale? es menos 393 kJ mol y la entalpía de de combustión ojo cuidado no de formación no de formación que dice de combustión del CO casi ojo es menos 263 kJ mol y te pregunto calcula la entalpía estándar de formación del CO de formación del CO ¿vale? entonces tú tienes aquí tres reacciones la combustión del carbono es esta combustión del mezclarlo con oxígeno ¿vale? y que va a salir o CO ¿ok? la combustión del CO es mezclar, no, perdón esto te lo tenéis que saber, no te queda otro ¿vale? no te queda otro y ahora me piden que calcule la entalpía de formación del CO, el CO viene del carbón y del oxígeno y aquí tengo que poner un medio, para ajustarla ¿vale? ¿cuál es lo que tengo que hacer? a ver cómo me la maquillo yo, para que operando esta y esta, me dé esta ¿qué tengo que hacer? el carbono lo tengo aquí, el carbono lo tengo aquí ¿vale? pero el CO, el un medio deodo lo tengo aquí, el 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 medio deodo lo tengo aquí. lo tengo aquí, pero el CO lo tengo aquí tengo que dar la vuelta para tenerlo allí ¿la entalpía de esta cuál es? menos 393, ¿no? pues si yo con una reacción le di la vuelta como voy a hacer con esta yo sé, ¿no? la entalpía cambia de final si me da energía, pasa esto o sea, si pasa de aquí a aquí me da energía, pasa de aquí a aquí le tengo que dar energía por eso pongo esto positivo porque le he dado la vuelta a la grande esto es positivo y ahora, ¿cómo puedo alcanzar esto? pues fíjate si yo sumo esto lo pongo todo seguido esto es un más fíjate que esto es como matemática esto con esto se va ¿vale? y esto con esto queda un medio aquí queda C bajo un medio de O da C que es la reacción que quiero hacer ¿qué he hecho con las dos reacciones? sumadla o la entalpía la suma la entalpía de esta reacción seria menos 393 más 283 más porque a esta le da la vuelta ¿vale? menos 110 pero Julio uno y ahora tengo otro no es ni fácil ni difícil todos estos ejercicios son iguales que dan dos reacciones yo tengo que sacar otra a partir de las dos normalmente a una le tienes que dar la vuelta y otra vez la tienes que multiplicar por un número pero poco más está la ley de hash y hace otro voy a dejar